Empecemos la plática de hoy. Cualquier cosa nos avisan, si no escuchan bien o lo que sean. Les presento al ingeniero Juan Pablo Manzano, fundador y CEO de la empresa Innovación, empresa de tecnología de hidrógeno aquí en México, empresa mexicana. Y bueno, te damos la bienvenida, Juan. Tenemos presentes a varios ingenieros de la carrera en mecánica automotriz. También tenemos licenciados, tenemos maestros, tenemos la presencia del rector. Y bueno, bienvenido. Te escuchamos, Juan. Platícanos sobre ti, sobre todas las tecnologías ahorita que traes este 2021 de tu historia. Digo, es una... este es un canal de la universidad como parte de una mesa de diálogo para platicar, que los alumnos puedan preguntarle a los invitados y que se realice una hora de... pues de una mentoría, este, padre, armónica y pues todo lo que podamos aprender de ti. Bienvenido. Juan, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Gracias. Mucho gusto. Bueno, pues bueno, nosotros empezamos en el 2015, ¿sí? Ya con el tema de hidrógeno. Antes teníamos carrera en tema de eficiencias energéticas. Sí, principalmente nos íbamos a plasma clasificación, pirólisis, recuperación de hidrocarburos por... por nuevas tecnologías, hasta que nos fue llevando el tema de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Y pues la verdad fue una carrera bastante interesante, un poco difícil. Sí, nos ha costado mucho llegar a donde estamos ahora, y sobre todo con las pocas o muchas herramientas que tiene México en el tema de transición energética. ¿Sí? No sé si están un poco familiarizados con el tema. Sí, sí, hemos... ahorita estuvimos platicando ciertos... algunos proyectos que estuvimos realizando en Tampico, Tamaulipas, relacionados al tema del hidrógeno, pero danos una presentación para los que no ubiquen qué es el hidrógeno, para qué se está utilizando actualmente en México y fuera de México. Ok, bueno. Vamos al tema general. El hidrógeno es la promesa más accesible de una energía controlada, accesible en todas las aplicaciones y baja en huella de carbono. ¿Sí? El hidrógeno lo compone, pues prácticamente todo lo que conocen. Todos los hidrocarburos, el sol, que está hecho por hidrógeno, el agua, su cuerpo tiene muchísimos átomos de hidrógeno, el mar tiene diferentes átomos de hidrógeno, como el deuterio, tritio y proteo. Y pues es el... el potenci... el vector energético o combustible en ciertas aplicaciones que podría sustituir a los hidrocarburos, ¿no? Permíteme tantito, Juan, se... Sí, tantito. Sí. Se está desconectando tu WhatsApp de la llamada. Reconectando, me dice. Sí. Sí, te esperamos. Como cualquiera de las otras dinámicas, es válido preguntar, que no se queden las dudas. Solo manden un... lo que es... manden un mensaje en los comentarios y procedemos a realizarle la pregunta a Juan. Listo, Juan. Mejor por teléfono. Sí, mejor, más fácil. Sí. ¿Dudas? ¿Alguna duda por hecho? ¿Alguna pregunta, Juan? Una pregunta, Juan. Ahí va, ahí va una pregunta. Yo sé que en el tema de las energías libres, en el tema de las energías limpias, todo lo que son los generadores eólicos y los paneles solares, hemos encontrado con que estos generan ruidos muy fuertes en la red de distribución de la energía eléctrica a nivel nacional. tan es así que aquí en Tamaulipas, pues, se generaron una serie de parques industriales de generadores eólicos y Rocio Nagle, la Comisión de Energía, los tuvieron que desconectar estos paneles, estos generadores eólicos. ¿Qué tan factible es que estos generadores eólicos y los paneles solares puedan ser conectados a tu equipo? De hecho, ya tengo los antecedentes de tu equipo que produce hidrógeno a partir del hidrólisis. Aquí sería muy interesante el que nosotros, de hecho yo pertenezco a algunas organizaciones de esta materia, para que podamos presentar tu equipo como una alternativa para la producción de hidrógeno, pero el almacenamiento de ese hidrógeno no sería en forma de gas, sino en forma de líquido. ¿Cómo cronificarlo? ¿Cómo llevarlo a temperaturas a menos 150 grados centígrados para que así de esa manera tengamos un hidrógeno líquido, lo podamos almacenar y lo podamos en un momento dado sustituir con el gas metano o con los gases que se utilizan en nuestros hogares? Y bueno, pues tendríamos que ponerle algún olor o algún colorante al hidrógeno, como lo hacen con el gas natural. Los norteamericanos, nosotros les mandamos el gas a Estados Unidos y allí en Estados Unidos nos lo regresan ya con un color para que pueda entrar a nuestros hogares. En lugar de tener que estar picándole a la tierra, yo siento que por ahí es donde viene la estrategia del hidrógeno. Nosotros dominamos y manejamos bien lo que es la perforación direccional con geonavegación para lo que es la perforación de, por ejemplo, aquí en la cuenca de Burgos obtenemos una muy buena cantidad de lo que es el gas, pero tenemos que estar utilizando el fracking. Sin el fracking no podemos sacar el gas. Entonces aquí es mucho más sencillo. No sé si traigas por ahí alguna diapositiva de lo que es tu equipo, el equipo que produce hidrógeno a partir del hidrólisis y esto proponérselo a la Comisión Reguladora de Energía y a todo lo que son los permisos para que así nosotros, como institución educativa, podamos en un momento dado ofrecerles una solución integral y que esta infraestructura, que fueron miles de millones de dólares que se invirtieron aquí en Tamaulipas, pues no vayan a quedar obsoletas, porque como López Obrador intenta quitar las energías limpias, nosotros queremos meterlas, pero con este nuevo tipo de aplicaciones, Jesús. Espérame, Juan, se cortó la llamada. Perdón, Juan, en lugar, te dije Jesús, en lugar de decirte Juan. Sí, permíteme, Juan, te estoy marcando. Tu llamada está siendo transferida. Si puedes, márcame, Juan. Sí. ¿Cuánto cuesta su equipo, Antonio? Ahorita que nos platique, porque tiene varios, el que yo estuve manejando para la industria automotriz anda alrededor de 90, 90 mil, 90 mil pesos. Ok, ¿y cuántos metros cúbicos produce de hidrógeno? A ver. Sí, se necesita tener. Ahí va otra vez, Juan. Se estoy marcando, Juan, permíteme. No, 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 no entra. A ver. Ahí está, Juan, listo. Ya, qué rollo, eh, con esto. Perdón, me tengo que familiarizar a esta aplicación. Listo. Bueno, perdón. Ahí les va. Me hicieron muchísimas preguntas, eh, bien complejas y sencillas a la vez. Sobre todo si no saben del tema. Yo no compararía el biogás, de verdad no lo compararía con el gas natural. ¿Sí? Con el gas, eh, con el metano, con el, con el hidrógeno, perdón. Sí, es, es, es diferente. Es muy diferente su aplicación, realmente. Sin embargo, en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, se está utilizando inyectar un 5%, más o menos, 5 a 20% de hidrógeno en la red de gas natural. ¿Sí? Escucho con mucho eco, perdón. ¿Escuchan los demás? Sí. Sí, perfecto. Sí, está. Bueno, eh... Haciendo un vino en estos, es mucho más económico hacer un frasco y sacar gas de gas natural o biogás contaminado con azufre o como venga, que generar ese mismo volumen, ¿sí? en hidrógeno. ¿Me explico? Es más costoso, honestamente. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, Juan. Sí, entonces, yo no los compararía, no ahora, ni en Europa. ¿Sí? Realmente es mucho más costoso. El gas natural, yo he hecho análisis técnico financiero y no sale a cuenta. ¿Me explico? Sí. Sigue siendo más económico el gas natural, purificado, tratado, versus el hidrógeno. Ya sea que utilicemos tecnología PEM o alcalina, o sea, electrosis alcalina normal, no llegamos a esos números. Excelente. Sí, realmente como sirve el hidrógeno es como un banco de energía, ¿sí? Como un vector energético para los parques solares o las granjas eólicas, ¿no? Los parques eólicos, es lo mismo, para las puntas. Y sí es muy fácil transferirlo a hidrógeno líquido, ya sea en 300 bares o 700 bares. Hay normativa, la ITC 197, ¿sí? Que son NOMs internacionales y que te indican cómo se debe hacer. Muy bien, Juan. ¿Alguna otra pregunta para continuar con el tema? Sí, yo. Diga. Este, en alguno de los procesos en donde haces las conversiones de lo que es el hidrógeno, ¿usas alguna celda Peltier o algo relacionado con esto? Te refieres a la Peltier para intercambio de calórico y recuperación de energía, ¿no? Exacto, sí. Es que lo que pasa es que yo estoy intentando hacer un proyecto para mi, te decís en pocas palabras, sobre los beneficios que puede ver en las celdas Peltier para lo que viene siendo la recuperación de las energías esas, pero con lo que viene siendo el hidrógeno para poderlo ocupar al 100%, entonces, yo te pregunto si tú usas en algún momento esas celdas para poder utilizar la energía que va saliendo. Sí, ahí te va. Vámonos a plata pura. Nosotros en los primeros años, estoy hablando en el 2018, empezamos a hacer pruebas con eso para recuperar la energía calórica y transformarla en energía eléctrica, ¿sí? pero de igual manera tienes que disipar ese calor en la otra parte de la Peltier, ¿estamos de acuerdo? Si no, no sirve. Tienes que tener disipadores de calor. ¿Sí? Entonces, realmente nuestro análisis fue no costeable. Ah, ok. Así, hablando a plata pura. En el sentido que no vienes ocupando toda la energía que va saliendo o en el sentido de qué, perdón. Sí, del costo-beneficio. ¿De cuánto vas a recuperar? ¿Cuánto te va a costar? Acuérdate que una cosa es investigar y otra cosa es hacerlo real para que sea un TLR9 y sea económicamente viable y atractivo. ¿Me explico? Sí, sí, se explica. Sí. Tienes que competir contra los chinos, tienes que competir contra los europeos, contra los gringos, contra todos. Y el tema de electrolisis, los más avanzados es ITM, que son los ingleses que sus celdas PEM, los utilizados PEM llegan a los 700 bares directamente, se purifica el hidrógeno, ¿sí? Que viene ya prácticamente puro con 0% de maratón, pero cuestan millones de euros. Y aún así, es redituable para algunos procesos. Ok. Bueno, muchas gracias, sí. Yo tenía esa duda. ¿Algo más fácil? Sí, bueno. ¿Alguna otra duda? No. De mi parte es todo. Muchas gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta, Alejandro. Sí. Y éxito con tu tesis. Luego nos, luego tenemos una plática para que nos la muestres. Invitamos a, a Juan Manzano. Sí, Muchas gracias. Mi poca, mucha experiencia, ¿no? Perfecto, bueno, pues platícanos ahorita en qué estás, Juan, qué estás realizando. Estuvimos platicando el año pasado y me quedé que hubo cambio de gobierno, llegó la pandemia, diversific... 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 digamos, ay, se me fue la palabra, este... pues mira, sigo con necesidades de negocio. Honestamente, estoy en bioseguridad con la Sedena, estoy trabajando, sigo trabajando con el hidrógeno, de hecho, ahora proyectos más grandes como bancos de energía, ¿sí? A nivel nacional, estamos asociados con una empresa y estamos viendo la factibilidad técnica económica en proyectos de 20 megawatts. Sin esperar nada a cambio con la CRE, ni la CFE. Esa es la verdad. Ok. Sin gobierno, sin papá gobierno que nos ayude. que fue el error que hubo años pasados, ¿verdad? Renovar o morir. Así es. Muy bien. Y así... Pregúntale a todos. Ok. ¿Hacia dónde encamina este proyecto con esta sociedad, con este, digamos, con empresas privadas? Joint Venture. Sí, este es un Joint Venture que estamos haciendo para solo ver el análisis de la factibilidad técnica económica. Sí, esa es la verdad. Vamos a ver si en México sin subsidios, sin apoyos, es viable ya con los parques solares que existen en México poderles poner bancos de hidrógeno criogénico para sus picos y después abastecer gran parte de ese... ¿Perdón? No, 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 nada, nada, Juan. Continúa. Sí. Y poder surtir esa energía excedente en las horas punta del sol en la noche. Esa es la aplicación. Sí. Pero obviamente hay una pérdida controlada con el sistema Redox que es lo que hacen las FuelSex. Sí. Transforman otra vez el hidrógeno con el oxígeno en energía eléctrica. Platícanos un poco más de esta tecnología, Juan. Tenemos gente de hecho de prepa, de secundaria, desde gente de 15 hasta 40 y tantos años o más. Entonces, platícanos un poquito más en términos terrestres que podamos poder entender bien qué está haciendo Juan Manzano en México y porque se escucha muy bonito, pero digo, para entender bien, o sea, qué son estas baterías que mencionas. En manzanas. Sí. Sí. Ok. Tú tienes el hidrógeno en líquido, ¿sí? Te costó cierta energía transformar esa agua en energía potencial. ¿Sí? Ahora que lo tienes así, en líquido, ya purificado, bien mantenido y todo eso, lo quieres volver a convertir en energía eléctrica, pero cuando tú quieras. ¿Sí? Y no es igual que una batería ácido plomo, no es una batería soft, no es una batería níquel-cadmio. ¿Sí? Sí. Entonces, la promesa es volver a tener energía lo más limpio posible, reduciendo lo más posible la huella de carbono. Esa es la verdad. Esa es la promesa. ¿Qué es lo que le llaman hidrógeno verde? Sí, es correcto. Hidrógeno renovable. Ok. Perfecto. Ok. En el tema aplicado a la industria automotriz, ¿hacia dónde va y en dónde estás? Ok. En la industria automotriz, nosotros hemos hecho solo de combustión y tenemos certificados de que funciona muy bien en tema de combustión, pero no es lo más eficiente. ¿Me explico? Lo más eficiente es como una fuel cell y es con eso. Todos los vehículos que son a hidrógeno después del 2012 utilizan fuel cells. Son eléctricos que se abastecen de energía por medio del hidrógeno y utilizan y utilizan esa energía eléctrica transformada por redox en estos reactores que son fuel cells o pilas de combustible. ¿Sí? Bien. Sí, entonces todas las marcas tienen esos. Todos los vehículos de hidrógeno después del 2012 no son de combustión. Son fuel cells. Baterías de flujo. En tema de hidrógeno, pero existen otro tipo de baterías que también son muy interesantes para mi gusto. No es mi especialidad, pero me encantan. Como las baterías de agua de sustancias salinas son interesantísimas como las que utiliza el nano flow cell que es el non plus ultra para mi gusto. Muy bien, Juan. Que posiblemente desplacen a las fuel cells de hidrógeno. Pregunta, Juan. Toda esta tecnología ¿tú la estás desarrollando en San Luis? La estamos desarrollando en conjunto. Tenemos guías y ayuda de la Fundación Hidrógeno Aragón. ¿Aragón, España? Sí, claro. Ok. Sí. Sí, nos llevan 30 años de ventaja. Suplacivamente. Bien. El mensaje que me das ahorita y, digo, para todos. Una pregunta. Sí. Te escuchamos. Una pregunta. Las celdas de combustible ya se están industrializando, ya se está maquilando las celdas de combustible o son las celdas de combustible hechas a mano. Primero, ¿en dónde? ¿En qué país me estás hablando o en qué región? Aquí en México. No, 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 no. Nosotros estamos con Hidrogenix y con la Fundación de Hidrógeno Aragón. Aquí el Cidetech el Cine Staff el INEL todo lo hacen a mano y no es competitivo. Te digo porque estoy con ellos y con la UAS y con el CiateQ. ¿Me llego? No. Definitivamente nos vamos a ir por celdas comerciales. Y esas ¿dónde están siendo fabricadas? Mira, en Estados Unidos tenemos Hidrogenix que es muy buena. La verdad muy buena. Yo he hecho investigación de cómo hacen todos los procesos. Tengo videos, tengo todo ese rollo. Tuve que firmar unos NDAs de millones de dólares y yo creo que nos vamos a ir por ellos. Honestamente. Hay muchos, hay muchísimas marcas y se están produciendo de forma masiva y los chinos también. Sí. Increíble. Mucho más competitivas pero siguen siendo costosas. Sí, una fuel cell aproximadamente de 200 kilowatts te cuesta alrededor, si no, no he movido los precios, alrededor de 350 mil dólares es una locura, sí. Ala, es una buena cantidad de inversión. Sí, claro. Sí, estamos hablando de millones de euros o de dólares. Muy bien. Sí, la verdad. Muy bien, Juan. ¿Alguna otra realidad? No sé, pregunten, jóvenes, ingenieros, licenciados, respecto los licenciados, aquí tengo gente de derecho, pregunten también, digo, creo que el tema de importación, exportación, ¿cómo lo estás manejando ahorita, Juan, para traer todas estas celdas aquí a México? Es muy complicado. Bueno, ahorita estamos viendo todo el tema técnico-económico. Después de que los números se arrojen negro, sí, es juntar el capital que requieren ellos, ¿sí? No, por nuestra parte, nuestra parte pues necesitamos todo el know-how y tenemos todo eso. Y si ellos consiguen el capital, pues vamos a importar por las agencias aduanales, directamente. Sí, el proyecto. Y va a haber un riesgo, ahí va a haber un tema porque no hay, no están todos los aranceles bien establecidos. Pero se puede hacer. No es la primera vez que importo algo que no existe en México. Eso me pasó cuando hicimos el primer eléctriculizador fuerte con el que es la membrana para hacer electrólisis alcalina de alta eficiencia. Ya me pasó. Sí, tuvimos que importar y contratar ¿cómo se llama? Aduanales especiales. Otra pregunta, Juan. ¿La membrana protónica la membrana protónica es derivada del petróleo? Si la membrana protónica que lleva el hidrolizador es derivado del petróleo. bueno, nosotros se lo compramos a Dupont. A Dupont. Sí, es un polímero. Y su vida su vida útil de cuánto tiempo estamos hablando de esa membrana protónica. Mira, se les tiene que depende de la calidad del agua. Honestamente, si vas a hacer electrólisis PEM que es lo que tú me estás diciendo o para intercambio o para la redox. Depende de la calidad del producto. Por eso nosotros vamos a comprar fuel cells ya hechas. Honestamente. ¿Sí? Es la verdad. Nosotros no los vamos a armar. Yo no confío en ninguna institución que sea de investigación para hacer una producción masiva y que tenga un TLR9. Es la verdad. Ya lo tengo bien visto. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Este, quiero que me pueda explicar, este, porque me mencionó que los vehículos a partir, creo que el mundo me dijo que tenía o este, había una energía que se estaba transformando en una redox. ¿A qué se refiere con que la energía está transformando en una redox? Ajá. Sí, el hidrógeno, el hidrógeno, eso hacen, las baterías de flujo, eso hacen. Agarran el oxígeno, oxida, y generan vapor de agua. Mientras hacen una reacción exotérmica y aparte generan 1.5 voltios por cada celda. Sí. Tú puedes investigar cualquier tipo de tecnología desde BMW hasta Hyundai, Honda, Toyota, Nissan, todos trabajan así. También hay de etanol, sí, también hay de gas natural, de biogás, hay de diferentes tipos de combustibles, sí, por decirlo así, o de combustible que lo utilizan y eso lo transforman a energía eléctrica. ¿Sí? Los nuevos vehículos... Ok. Sí, otra pregunta, los nuevos vehículos que vayan a salir al mercado o que ya están en el mercado con celdas de combustible, ¿qué vehículos son esos? ¿Qué vehículos? ¿Qué marca? Ya te dije las marcas. Un ejemplo, está BMW, con el supermercado BMW, Nissan, Hyundai, Toyota, GMC, Mercedes-Benz, prácticamente todas las marcas que conoces, Akura. ¿Y su mantenimiento cuál sería? Depende de la marca y depende del combustible. Ahí vienen las fichas de garantía. Supongo, uno de los buenos es Ballard, fabricantes buenos que tienen sucursal en Canadá, Estados Unidos, si mal no recuerdo también están en Europa, en México, creo, no me equivoco, y la verdad los chinos han sido muy competitivos últimamente, han hecho buenos fuel cells de buena calidad. Sin embargo, todo el mundo se va a marcas reconocidas. Un ejemplo, Hydrogenics, muchos aspectos para ellos. ¿Sí? Honestamente, ellos están pegándole a los chinos. Mira, el tema de costa. El tiempo de vida útil de una celda de combustible ¿de cuántos años estamos hablando? Es aproximadamente de tres a cuatro años, depende de la marca. Esa celda se desgasta y la tienes que cambiar. Se le da mantenimiento. Mantenimiento. Ok. Todo, igual que un electroizador. Pero, ¿la tienes que cambiar o simplemente le das el mantenimiento? Lo ideal es que se le dé el mantenimiento. ¿Y cuántos más años te va a durar con el mantenimiento? Lo mismo. Posiblemente la tecnología además cada vez se está perfeccionando, ¿me explico? Sí. Sí, pero bueno, yo te pongo el ejemplo bien clásico. No voy a decir qué institución de investigación tenía un electroizador PEM que lo dejaron sin agua que costó más de seis millones de pesos. El chiste. Y les duró dos meses. Pues sí. Con eso te dije todo, ¿no? Claro. Bueno, imagínate un coche que compres un coche Flex Fuel y en vez de etanol le pongas diésel. Me pasan esas cosas increíblemente. ¿Y no hubo un previo de entrenamiento, Juan? Sí, sí. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Yo tenía, no voy a decir el nombre, pero sí, se había, pero se les va a las cabras. Por todo el mundo. Esa es la verdad. Simplemente con la decisión de gasolina diésel, yo he visto accidentes de combustión en gasolineras. Ya no te platico de gas natural, ¿verdad? ¿Qué tan comercial van a ser los vehículos con celdas de combustible, Juan? ¿Podrán llegar a ser masivamente comerciales aquí en México? híjole, yo todavía veo un atraso de 20 años versus Europa. Ok. Entonces, si vemos el atraso en 20 años, te voy a decir sí en 20 años, porque ahorita ya son comerciales en Europa. Esa es la verdad. Si no, nos rezaron más. En Europa son muy comunes. En Europa ya son comunes y no te veas lejos. Vete a California, al lado de Tijuana. Ok. Es el estado que más coches con fuel cells tienen en todos Estados Unidos. Increíble. Van a juntar, van a lograr 100 estaciones multifuel cuando en México no hemos podido poner una subestación de hidrógeno. ¿Me explico? ¿Por qué México siempre ha estado retrasado en ese tipo de nuevas tecnologías? ¿A qué se debe? ¿Político? Interpreta mi silencio. ¿Financiamiento? No. ¿Político? ¿Político? Claro. Yo ya lo vi. Yo ya lo vi. Lo he sufrido en carne propia. A mí me quitaron proyectos con la CRE, preacobados, con la CENER, con la fundación europea con Unión Mexicana que era Low Business, no, Low Carbon Business Action en México. totalmente financiado por la comunidad europea. Y no nos permitieron hacer cosas. Y que le duela a quien le duela, se lo digo a la cara. Tengo las hojas firmadas y aprobadas con recurso europeo. ¿Tú consideras, voy a hacerte una pregunta un tanto difícil, que la 4T, la 4 transformación de López Obrador vaya a permitir esta entrada de estas nuevas tecnologías? No. ¿Por qué? ¿Le afectaría para su refinería de dos bocas? Sí. No está dando, otorgando ninguna autorización ni de estaciones de gas natural para combustión. Ni por generación sobre 500 megas. No la están entregando. Y si hay alguien que me debata esto, que me lo demuestre. Así es sencillo. Entonces hay que elegir... Vamos a tener que obligar a los diputados federales para que legislen ese tipo de energías que son más limpias y que quitan la huella del carbón. Y no estamos tan mal porque así se hizo en España. Y fue exactamente allá en Zaragoza los que empezaron a pujar. De hecho yo he hablado con Calvera, con un amigo mío, que es muy bueno para el tema de almacenamiento de hidrógeno criogénico a 700 y 900 bares, que es una eminencia a nivel Europa, con Rafa Calvera. Y me dice, es que si no pujas a los políticos, si no hay puje político, aunque sea como negocio y como su corrupción que tenga, esto no va a avanzar de ningún lado. Así de claro. Tristemente. ¿Qué futuro tiene Juan en México? Pues mira, yo tengo varias unidades de negocio. Yo tengo toda la paciencia del mundo para el tema de hidrógeno. En 20 años yo voy a seguir en el hidrógeno. ¿Me explico? Si estuviera y viviera solo del hidrógeno, te digo que llevo 5 bancarrotas. ¿Cómo la ves? ¿Pero hay algún futuro para Juan aquí en México? Sí, claro. Yo estoy esperando el momento. Sean en 10 años o en 20 años. Tengo el reconocimiento allá, pero el reto es aquí. De hecho me invitaron a irme a Europa. ¿Y para qué? Si yo quiero ser patria. También soy idealista. Sin tintes políticos. ¿Me explico? El reto es aquí. No, ya. Cuando hablamos de un reto, va de la mano también el fracaso. Y volvemos a hacer el reto y volvemos a fracasar. ¿Cuántas veces espera Juan ese reto fracaso? Tengo otras unidades de negocio. No vivo del hidrógeno. Ok. Claro. Así es sencillo. Vendo alcoholes. Tengo otras unidades de negocio. ¿Me explico? ¿Por qué Juan le tiene tanta fe al negocio del hidrógeno? ¿Un empresario debe de vivir de la fe o debe de vivir de la realidad? ¿Un empresario debe de vivir de ambas? ¿De ambas? Sí. Cinco bancarrotas llevo. A mis 40 años. Sí. Y el último fue la mejor. Conforme te caes del caballo, te aprendes a levantar. Claro. Así es sencillo. Sigan su sueño. Cueste lo que cueste. Todo el mundo ve el éxito. ¿Ven qué camino te traes? Ve si andas con X, Y o C. Pero no saben cuánto te costó llegar ahí. ¿Me explico? Sí. Nadie lo va a ver. Una pregunta técnica, Juan. Yo he tenido contacto con gente del CIMBESTAP. Y ellos, la gente del CIMBESTAP, presumen que son los mejores del país. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Para qué? Para las celdas de hidrógeno. De hecho, a mí me solicitaron. Tuve la oportunidad de estar con Noé Cuervo, que es un capitán de navío. Cuando aquí se vino el crimen organizado, a él le quitaron la gasolina directamente de la federación para que sus barcos ya no pudieran navegar sobre el río Pánuco. Y bueno, tuve la oportunidad de que me enviara a la Ciudad de México, en el cual me solicitaba que un barco fuera alimentado con hidrógeno y no con gasolina. Para tal efecto, ese barco, pues, la intención era el comprarle las celdas de combustible al CIMBESTAP y echarlo a funcionar con hidrógeno. ¿Qué tan factible le puedes ver en ese tipo de proyectos? Y que te va a saber el CIMBESTAP. Mejor que diga que se quiere jubilar bien, con todo respeto. Ok. Así no es. No compite contra Ballard, no compite contra Hydrogenics, no compite contra ITM, no compite contra nadie, ni contra los chinos, con todo respeto. Ni el INEL, ni el CIMBESTAP, ni el CDT. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién más? ¿La UNAM? Con todo respeto. Son investigadores. Entonces, el gobierno... Juan, el gobierno está gastando y está despilfarrando el dinero en estos centros de investigación. No, claro que no. De hecho, ya no está gastando nada. La verdad. No te escuché lo último, perdón. Que ya no está gastando nada, todo lo contrario. Y no creo que sea un despilfarro. ¿Sí? Pero para que ellos se lancen en algo comercial, ellos son buenos para investigar y desarrollar, pero que se lo dejan a los empresarios. ¿Me explico? Pues, claro, es como debe de ser. Es como debe de ser. No pueden ser juez y parte. Yo estoy en pro de los centros de investigación que se han visto mermados con este último gobierno muy fuerte. ¿Sabes cuántos investigadores de SNI 3 he visto sin trabajo? No. ¿Están seguros ahora? Más de 10. Pero tenemos que resolver ese problema, la relación entre los empresarios y los centros de investigación, porque creemos nosotros que las celdas de combustible van a venir a resolver un problema fuerte en el almacenamiento de la energía, de las energías renovables. De hecho, nosotros estamos por iniciar una maestría en energías limpias. Y en esa maestría en energías limpias estamos metiendo lo que es el manejo del hidrógeno para ser almacenado y poderlo ocupar en las horas pico, en la cual Comisión Federal de Electricidad, pues, no tiene, ¿verdad?, la manera de generarlas. Entonces, creo que por ahí es la solución para que no existan los apagones. Si nosotros almacenamos el hidrógeno en grandes cantidades y volúmenes, pues, vamos a evitar que existan los apagones, que no estemos dependiendo todo del gas de Estados Unidos. ¿Qué te parece eso, Juan? Pues, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Es lo que estoy haciendo es el proyecto exactamente. De 20 y 30 megawatts. Estamos viendo apenas la factibilidad técnica económica sin ayuda del gobierno. Esa es la verdad. Pero yo considero que... No. Yo considero que es ser muy orgulloso el decir que no dependemos del gobierno. Yo siento que es una obligación el gobierno el que nos tiene que entregar para... De hecho, estamos trabajando aquí en la zona conurbada. Y, bueno, el día de mañana yo voy a tener reunión con la gente de Morena y con el gobierno de la 4T para que nos apoyen en lo que es investigación, desarrollo tecnológico y comercialización. Las tres. Es decir, no podemos quedarnos divorciados y separados del actual gobierno. El actual gobierno tiene que apoyar y aportar porque tenemos los presupuestos, tenemos exactamente el dinero para que nosotros podamos emprender ese nuevo tipo de negocios que sean con energías limpias, Juan. Mira, yo creo que no estás bien enterado que no hay presupuesto. El país está en quebrado. ¿El país está en quebrado? Sí, en tema gobierno. ¿Lo has visto? Yo le vendía insumos a Sedana y me dejaron de pagar. Investígame. ¿Y aún así doné? ¿Hasta dónde pude? ¿Cómo ves? Lo que estoy de esta trata... Pero, bueno, yo trabajo para Petróleos Mexicanos también en algunas áreas y en el último trimestre tuvimos utilidades. Prácticamente, ese tema de financiero del cual estás hablando es un tema que venía tronándole la bomba al modelo neoliberal. El modelo neoliberal que tuvimos desde Salinas de Gortari. De hecho, tu servidor fui auditor de Petróleos Mexicanos a los 25 años de edad y nosotros teníamos una autonomía suficiente para echar a funcionar a Pemex. Desgraciadamente, aquí en la zona conurbada metieron a la quina, a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba produciendo. Y yo considero que con la contrarreforma que vamos a tener estamos volviendo de nueva cuenta a levantar a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. y yo considero que muy pronto vamos a empezar a tener ya los nuevos frutos de lo que no tuvimos en el modelo neoliberal. Hablemos políticamente. Yo estoy desilusionado de cualquier gobierno. Llámale PAMPRI, PRD, Morena y todos los demás. Yo estoy esperando el que realmente tenga, no me importa el color, tenga el amor a la patria. El que sí cumpla. No me importa el color. Te lo digo, corazón, de mexicano a mexicano. Sí. Ese amor a la patria que tú pides, yo considero que lo vamos a tener que ir forjando. no puede ser, no podemos ya esperar a que llegue del extranjero. Hay países muy avanzados en el cual se les ha forjado a los estudiantes y se les ha formado para que tengan ese amor a la patria. Yo tengo más de 600 alumnos egresados de la institución que trabajan para Petróleos Mexicanos y como egresados de la institución es una de las cosas que le hago a diario. Tenemos que levantar la patria y la patria no se levanta sola. La patria se levanta con todos los egresados de las instituciones educativas como la de Universidad Grupo Cedil. Hacer patria somos todos. Así es. Por eso no me voy a otro país porque amo mi país. No me importa el color. ¿Me explico? Y yo voy con mucho gusto y me presento en persona a donde estén. Yo no tengo miedo al COVID. Me cuido, trabajo en bioseguridad también. ¿Sí? Y yo sé referente a la delincuencia organizada. A mí me levantaron en el 2008. Entiendo perfectamente el tema. Y por otra empresa por otras unidades de negocio nosotros le damos atención a Pemex en ERP. Y entiendo de la corrupción de gobierno. Y sé que no es fácil quitarlo. Pero si tú convences a los políticos actuales me quito el sombrero ante ti. Yo no digo que no se pueda. Lo que pasa es que yo estoy desilusionado. Has tenido muchos golpes, Juan. Sí, claro. todos los que quieras. Pues eso es lo que tenemos que blindar. Que nuestros investigadores y nuestros empresarios tengan las puertas abiertas para poder negociar con las instituciones educativas como la nuestra. Yo considero que hemos también nosotros tenido ese tipo de golpes existenciales con, con, no tan solo con empresarios, incluso con, con líderes muy cercanos a, a lo que es el crimen organizado. Desgraciadamente ha querido gobernar el crimen organizado. Pues no te puedes ir tan lejos. En San Fernando el huachicoleo del gas lo hace el crimen organizado y se lleva en el gas natural para Estados Unidos. entonces por eso tenemos que de alguna manera u otra independizarnos con este tipo de energías alternativas como es el caso del hidrógeno y aprovechar todo lo que son los parques industriales que tenemos de generadores eólicos y las granjas solares. El hecho de que tengamos ya una infraestructura aquí tenemos que hacer una asociación con estas grandes empresas que le han invertido y que le han apostado al país para poder crear estos parques de generadores eólicos y granjas solares. Y bueno tu equipo es un excelente equipo que a mí me gustaría tener las características y poderlo presentar ante la Cámara de Diputados. Tenemos los elementos para poder presentar tu equipo el equipo que tú diseñaste y el equipo que se está utilizando en Monterrey para poder limpiar el interior de los vehículos. es decir es una tecnología que me la presentó el ingeniero Pascual Tasea a mí me gustó y yo siento que le podemos sacar buen provecho pues mostrándolo y enseñándolo a los nuevos líderes. Ya no tenemos el concepto del líder charro ese líder charro que anteriormente se movía con pues ahora sí con con corrupción yo considero que ya el concepto de la corrupción tarde que temprano va saliendo poco a poco no sé si tú estés informado pero aquí en Tamaulipas van a meter a la cárcel al gobernador cabeza de vaca por corrupción eso ya no sí le quedan pocos días al señor y por más que tire patadas ya le crearon sus sus seis cajas seis cajas de carpeta de 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 todos los delitos es decir gestmanero no se equivocó ni ni le entregó seis cajas para que así de esa manera él se dé cuenta de la gran cantidad de delitos de corrupción que tiene este gobernador yo considero que al salir este gobernador por corrupción pues es un mensaje a la nación para los demás gobernadores y y con eso pues se abre la oportunidad se abre la puerta para que podamos entrar con este tipo de tecnologías cuando hay que bajar la guardia hay que buscar hacer nuevas alianzas y esas nuevas alianzas tendrán que ser con nuevos gobiernos aquí te secuestraron en Tampico en Victoria en Victoria bueno pues ya te dije quién quién es el dueño de los secuestradores es el el actual gobierno el actual gobierno es el encargado del cártel de secuestrar gente por eso es que no hemos avanzado mucho aquí en la zona conurbada y en todo lo que es el estado de Tamaulipas pero si la federación y el actual gobierno federal está limpiando la zona conurbada y todo lo que es el estado de Tamaulipas tarde que temprano van a tener que entrar a este tipo de tecnologías porque incluso lo está solicitando los gobiernos internacionales la ONU el Banco Interamericano de Desarrollo todos estos bancos interamericanos de desarrollo que son los que dan los créditos para este tipo de proyectos tarde que temprano les están solicitando a los gobiernos federales que limpien las zonas para que puedan entrar estos créditos que puedan que no vayan hipotecar primero a la nación sino que la hagamos productiva y rentable porque gran parte de la deuda que tiene Tamaulipas desgraciadamente ha sido por no hacer rentables los proyectos entonces yo considero que tarde que temprano tenemos que negociar con todos estos bancos y con el gobierno federal para que puedan entrar tus tecnologías Juan Antonio invítame donde estás te quiero conocer con mucho gusto claro que sí este ahí en mi página si tú entras a la página cedip.edu.mx lo primero que te vas a encontrar es al ingeniero Pascual y pues de calchetito con Rocío Nagle tengo una fotografía donde estoy con Rocío Nagle en la página web pero ese es un mensaje que les estoy dando a los jóvenes si entran a la página web se van a encontrar que el ingeniero Pascual está muy de la mano con la política actual de Rocío Nagle que es nuestra secretaria de energía de hecho por eso vamos a echar a funcionar la maestría en energías limpias tenemos la maestría en ingeniería petrolera pero yo le estoy apostando a las energías limpias Juan cedip.edu.mx si tú quieres la buscas y ahí viene mi fotografía y me vas a conocer muy de la mano con Rocío Nagle de hecho acabamos de meter la fibra óptica a lo que es la universidad y por eso es que baja muy rápido una de las ventajas de meter la fibra óptica es el que las páginas web del cedip y toda la información pueda bajar con un ancho de banda de 20 megabits por segundo Ulises si me echas la manita si dices a cuánto está bajando en cuánto baja y sube la página web reales ahorita la tenemos este en una en una red síncrona de 20 de megas de subir de 20 de bajada 20 de subir de 20 de bajada Juan con fibra óptica reales reales si nosotros estamos invirtiendo en tecnologías de este tipo de comunicación también tenemos que alimentar por ejemplo yo quisiera tener tu equipo en el cual nosotros los paneles solares los colocamos en la fachada del edificio aquí sería muy muy interesante el que esa energía que nos llega a la fachada del edificio pueda llegar a tu equipo para producir el hidrógeno guardar ese hidrógeno en tanques cronificados y así de esa manera poder alimentar nuestro sitio nuestro sitio web que es un sitio bastante robusto es un sitio en el cual tenemos dos equipos proline de alta de alto perform que nos permite las 24 horas del día manejar páginas web dinámicas como las que puedes ver es una página web dinámica con un motor de base de datos de SQL Server y bueno eso nos va a permitir el que ya no tengamos que depender mucho de Comisión Federal de Electricidad entonces creo que por ahí es por donde viene el desarrollo tecnológico Juan y no hay que fracasar hay que venderlo en forma comercial ya tu equipo con una serie de aplicaciones como las nuestras ¿por qué? porque nuestro equipo el sitio web el lugar donde estamos guardando las páginas tienen que trabajar las 24 horas del día con un perform lo suficientemente rápido para que puedan los estudiantes conectarse a nuestro sitio web a la página web y se les pueda estar mandando los cuadernillos electrónicos en forma simultánea si los perdieron bueno ahí es donde se los vamos a estar colocando y pues va a ser prácticamente una biblioteca virtual teniendo esa biblioteca virtual y todas las mentorías los muchachos no es necesario que estén en una cierta hora del día ellos van a poder conectarse a la hora que salgan del trabajo en fin y que tengamos un servicio integral Juan por eso tu equipo me gustaría tener la fotografía las características y el poderlo comprar para poderlo integrar en el sitio web de lo que es la Universidad Grupo Cedip ahorita Universidad Grupo Cedip anteriormente trabajábamos en lo que era Tampico Madero y Altamira pero ya con esta plataforma como es GoToMeeting que es una plataforma muy profesional nos permite abrirnos al mercado tanto nacional como a nivel Latinoamérica que es el mercado que nos interesa en la mecánica automotor y en la mecatrónica pero vamos a ir de la mano con las celdas de combustible y con los equipos que tú vendes y que y que podamos aprovechar esa energía porque es muy caro todo lo que es la energía del petróleo hoy en día por más que intentemos bajarle los precios a la energía del petróleo pues sigue siendo caro entonces creo que vamos a hacer una buena relación Juan y son mis mejores deseos ahí ya me conociste es que fácil conocerme por la página web tengo 60 años y bueno me gustan mucho los retos y me gusta el que nuestros alumnos estén conectados y que estén aprendiendo de los viejos no de los viejos antiguos que eran mañosos no de los nuevos viejos que sean propósitos Juan yo mañana voy a tener la reunión con la gente de Morena de hecho les vamos a prestar nuestra institución para que haya ahí en la institución hagan la reunión porque ahorita va a haber para el día para el mes de junio va a haber cambio político vamos a tener votaciones entonces ahorita se están moviendo las fichas del dominó y bueno tu servidor aparte de ser rector soy líder líder de masas me considero un líder fuerte me buscan mucho los políticos y más los de Morena considero que en mostrándome si me mandas la información yo con esa información que me mandes con eso podemos iniciar y así de esa manera poderla capitalizar hacia los estudiantes que vean que no es del otro mundo la tecnología jóvenes que vean que tenemos gente aliada como es el caso de Juan que podemos en un momento dado resolver muchos problemas del tipo de energización que podamos en un momento dado echar a funcionar los sitios web las páginas dinámicas Ulises Ulises si si por ahí voy a necesitar que hagas una mentoría sobre lo que es el tema de las páginas web dinámicas claro y de lo que es y que les enseñe lo que son los equipos ProLine y lo que es el servidor sucelinos es decir para que vayan aprendiendo los jóvenes como nosotros bueno de hecho les quiero presumir pero el primer internet que hubo en México fue en Grupo Cedip nosotros lo iniciamos prácticamente ahí en la universidad el primer internet por una obligación que teníamos cuando estábamos automatizando las empresas de las agencias aduanales a las agencias aduanales les exigía el tráfico de las mercancías que estuvieran en línea para que los clientes como Altozornos de México y suscríbete